bueno gente nueva actualización después de mucho tiempo aquí estamos una vez más después de bastantes meses sin actualizar el juego pues el evento de cinco años en este caso hace apenas unos una horita más o menos o 50 minutos de que salió este casualmente estaba grabando hace 20 minutos hice mi reacción al virgen por así decirlo sin ver nada pero bueno no se grabó nada así que bueno iniciamos otra vez así que pues bueno ya lo vi todo entonces simplemente voy a destacar las cosas mejores y las peores y ya está y bueno había dicho que no quería subir vídeo porque me quería esperar a que saliera la decisión ya que en partidas había abundancia de hackers como ven mi rango está en fénix gracias a ellos agradecido pero bueno vamos a ir rápido ya que bueno ya todo lo vi lamentablemente todo lo vi pero bueno voy a destacar con eso vamos a ser más dinámicos y vamos a destacar todo lo bueno directamente y todo lo malo así que vamos a ir directamente con la tienda ya que como vimos ya no está la rival colección por así decirlo en el mercado oficial la tienda oficial simplemente la puedes comprar a partir de creo que ya en el mercado a ver vamos a ver si la puedes comprar la caja no pero las skins ya las puedes comprar que era lo que la haga que la caja todavía no pero bueno entonces han quitado esa obviamente para traer una nueva colección en este caso se llama sharp no sé muy bien el nombre a que viene pero bueno vamos a revisar rápidamente con las esquinas que me a mí me han gustado porque bueno ya ustedes tendrán la libertad y porque yo repasé todas en lo que estaba grabando directamente y repasé todas detallando las para que no se grabe nada pero bueno está bien este voy a destacar las que más me gustan en este caso empezamos con la falla se ven categoría gris que es esta me gusta muchísimo las lo simple que es y el colorcito blanco con morado y es gris o sea que muy bien de esas es la única que me gusta de más celestes iba a decir moradas celestes la fama se está blanca también me gusta muchísimo y la mp5 la m110 es la misma skin que la fama así pero no me gusta la m110 ni como se ven las de 15 pero así que esta me gusta porque bueno la mp5 apenas tiene skins y está muy bien el que el gradiente o el degradado de color que tienen me gusta muchísimo ya saben que soy fan un poquito del rosa pero bueno porque estoy otra vez viendo las esquinas una por una que soy tonto a ver lo malo esto es algo que está aquí ahorita que está grabando que este me parece se parece mucho una skin pasada que aquí estaré poniendo pantallas y encuentro si no me la estoy fumando y no se parece a ningún skin y creo que justo también es esta arma así que bueno un poco hay un pelín negativo y no me gusta mucho la skin realmente me gusta que sean colores negro con rojo pero como tal skin no me gusta mucho pero bueno pasemos rápidamente y bueno un detallito más esta cosa parece juguete y ya está esta también es la misma skin pero bueno ahora sí es probablemente me guste favorita a partir de ya porque me encanta el color morado que tiene y ya está y ésta me gusta mucho por el diseño que tiene no me gusta el color pero me gusta que sea un diseño trabajado estriendo súper rápido gente por favor llevo 20 minutos que se perdieron de grabación no no me peguen que está bueno esto también les había dicho que combinaba mucho muchísimo con la con la con una y poison y gente no sé si estoy drogado o es que ya es por el estrés de grabar 20 minutos y que no se guarden pero estoy viendo que esta arma está diferente ahora o sea el diseño como tal de la mano la skin el diseño cambiaron algo de este skin no sabe de este arma como lo hicieron ya anteriormente con el m4 o es que estoy fumado puede ser ambas cosas bueno nueva g22 favoritas se las presento me encanta simplemente me encanta la vamos a dejar ahí me encanta los colores y tal me encanta esto también probablemente no mi skin favorita de p90 pero si una de mis favoritas y pasemos rápidamente a la con estas dos las quiero destacar porque son la novedad no me gusta pero el diseño está muy bien la verdad muy bien y bueno está acá me gusta que es el mismo diseño pero no mi favorita ni de lejos o sea ni de cerca ni lejos ni de medio nada simplemente está bien por el diseño que está trabajado y ya está bueno esto no me parece bien que sea una roja pero está bien es la boom sigue con la colección de la wm pero está bien pasemos rápidamente lo que estoy abriendo el game turbo me cago en todo a lo que vendría siendo la caja para que vean los cuchillos que en este caso obviamente como se había visto en el trailer un pequeño easter egg pusieron por decirlo así directamente te lo pusieron en pantalla las zagas obviamente las zagas en el cuchillo perfecto que faltaba para meter en standoff 2 bueno en este caso voy a destacar mis favoritas que son estas y estas esta me gusta pero había dicho que parece como si fueran una skin de hack que ponen una skin sobre otra y que se ve toda mal pues eso parece pero está bien me gustan los colores y eso no me gustan nada porque parece la típica skin que te venden en el mercado hay de una copia de un carambit del csgo a eso parece pero bueno está bien y bueno esas dos son mis favoritas y la tercera esa que les digo que parece de una skin de hack que también está bien y no me gusta para nada la última esa que les dije pero bueno está bien me gustó mucho la caja de las cosas como son me gustó muchísimo tiene muy buenas skins así que un punto extra y pasemos rápidamente con el pase que es lo que más me decepcionó otra vez lamentablemente como había pasado con el de cuatro años empezamos nada más con la skin o sea con la medalla 2 de oro en el pase de paga cosa que iniciamos con la de silver o con la de bronce que han pasado anteriormente así que bastante bien en este caso tenemos 31 niveles de pase y no se pueden comprar más de 31 aunque seas un jeque millonario así es eso me gusta porque también le da un poquito más exclusividad al evento entonces solamente puedes tener una skin de cada una o sea que más exclusividad la gente a lo mejor no se compra este pase porque le parece una reverenda mierda y los que lo compraron pues puede vender las skins como son solamente una de cada una pues va a haber menos unidades y las pueden vender a más precio así que está bastante bien las medallas me gustan mucho por el efecto 3d que tienen tienen bastante bonitas mejor que las de cuatro años que recalcar eso y la novedad grafitis no sé cómo mierdas funciona esto estoy como cinco minutos viendo cómo funciona porque esto se supone que es un paquete de grafitis creo porque hice sin abrir pero no entiendo por qué mes que no tiene forma de paquete esa es una pared pensé que era en plan de grafiti como demostración pero no lo entiendo no lo entiendo la verdad pero bueno está bien luego checaré eso cómo funciona o si ya que estoy editando el vídeo sé cómo funciona pues se los dejaré en un fragmento ahí rápido para ver gente ella estoy utilizando esto y ya tengo grafiti vamos a ver cómo mierda funciona y vamos a inspeccionarlo no poder lo que tiene adentro cosa extraña si lo voy a abrir cuando lo abras podrás utilizar grafiti pero no ver qué ok no entiendo a ver ver la cajita si me disculpa que es la nueva quiero que me toque algo bueno bueno los cero están petados como pueden ver y gira infinitamente esto bueno no está mal me gusta pero bueno ahora sí lo importante a ver dónde mierda está voy a abrirlo simplemente porque ya sí veo que es una mierda pues los dejo así porque dice que no lo puedo vender una vez ya abierto vamos a abrirlo quiero ver qué es pero va a tardar mucho por el server petadísimo no me dejaba entrar ahorita tengo como cinco minutos queriendo hacer esto hola ok estoy en muchas cosas que no me gustan estoy un poco what the fuck porque de qué sirve abrirlo si es exactamente lo mismo simplemente abriste y hasta tienes 30 abusos no es ilimitado cosa que me supone un poco ya que te regalaban muchos y quiere decir que es el mismo puto grafiti siempre o sea que no es un paquete de varios grafitis sino que es exactamente el mismo entonces no entiendo por qué muy bien lo hicieron como si fuese un paquete que tienes que abrir pero bueno vamos a probarlo en ingame porque tengo curiosidad de cómo funcionan no puedo equipar aquí por ejemplo ahí ya está equipado tenemos cuatro grafitis disponibles pero no entiendo por qué son exactamente todos iguales así que bueno vamos a verlo ahora en juego el tema de los grafitis ingame pues aquí abajito tenemos el botoncito que justo está a un lado del mini mapa pero porque yo tengo la pantalla estirada y tengo los controles movidos y bueno e infinidad de cosas pero como vemos si dejamos picado pues podemos colocar el graffiti en superficies planas porque ligeramente una superficie que tenga algún relieve o algo pues no te deja y cuando lo ponemos pues se ve así nada cosa muy básica la verdad y el tema del piso también lo puedes poner en el piso obviamente sin relieves porque no te deja y lo pones y ya está simplemente así funcionan y también otra cosa rápida antes de acabar este vídeo es que han metido algunas nuevas animaciones en distintas armas como el ejemplo de 350 si no vamos al lado terror g22 como en la saca distinta forma también tenemos nueva animación en m40 como ven tanto de sacar recarga y todo ese tipo y disparar y tal la skin primera skin del pase obviamente de paga porque obviamente no te van a dar una skin al nivel 5 o nivel 4 en el pase gratuito como hacemos a deslevo que me gusta el diseño este se repite en todo el pase pero simplemente cambia de color este color me gusta el otro no ya lo van a ver el otro que el con otro color sinceramente uff pero bueno este me gusta simplemente por el color no me gusta que se repita el diseño pero bueno está bien es un evento que se le va a hacer nos dan en este caso stickers que tampoco me gustan porque este diseño no me gusta este 5 no me gusta para nada por el culo te la inco y te lo dan de diferente color color sólido que vendría siendo normal brilli brilli dorado y el otro que también es un color normal pero que brilla en plan dependiendo como le dé la luz los típicos obviamente lo de siempre va a ser gratuito monedas cajas gratuitas y alguna que otra skin y stickers y ya está y en este caso que también dan grafitis un puntazo extra porque no no imaginé que les dieran a grafitis a los que no pagan pero está bien en el pase de oro obviamente pues cajas de paga skins de más rareza y cosas entre comillas mejores aquí tenemos el otro paquete de stickers que también lo dan en el gratis pero no entiendo cómo funcionan en serio no lo entiendo pero bueno no voy a enrollar aquí tenemos un llaverito de una lata de spray de graffiti y no sé cómo se llaman nunca las de pintura aquí está el que les digo que también dan en el gratis o que es el paquete de grafitis creo que es un paquete si no no sé porque dice sin abrir pero parece una pared con graffiti no parece un paquete o un envoltorio de algo pero bueno nos siguen dando cajitas este es el otro sticker que les digo que simplemente se mueve con la luz nos da la medalla obviamente de silver en el caso del pase gratuito sí creo que si te compras el pase de oro te dan directamente la de plata si no pues ya que subas ese nivel se la van a dar todo esto es bueno que él realmente me gusta más la de plata que la de oro siendo sincero pero bueno que esta es legendaria ojo esta legendaria entonces cuál que este roja en serio es roja bien al fin voy a tener una medalla roja perfecto que muy raro eso pero bueno está bien no me había fijado en ese detalle bueno nos siguen dando stickers grafitis que no sé si es un paquete o el grafiti como tal la siguiente sin que es la misma que la tec 9 exactamente la misma pero adaptaba una b7 ya está me gusta por el color y ya está en este caso lo mismo llavero pero en color plateado ya está y bueno nos siguen dando lo mismo hasta que llegamos a la novedad al pase gratuito a este nivel nos dan una m40 con muy bonitos colores lástima que no repitieron este color de skin para nada del pase mucha lástima porque esto es que me gusta mucho los colores pero bueno estamos está bastante bonita y sobre todo gratis que es aún mejor nos siguen dando la misma de todo el pase lamentablemente porque es que creo que repitieron muchas cosas pero bueno está bien nos dan otro paquete de stickers en el gratis y llegamos al a la usp si es que la voy a llamar así porque es terriblemente fea y al nivel alto que nos la dan no merece la pena porque está muy fea parece una gris directamente una gris o una celeste pero bueno se les pasa está bien no me gusta el verde a lo mejor en que le gusta el verde pues le gusta mucho pero a mí no esto no me ha fijado por ejemplo la ahorita que grabé no me ha fijado en esto así que valió la pena que se me borrará 20 minutos de grabación charms en este caso silver en el lado gratis y de oro en el de paga no iba a decir que no me gusta pero está bien que está bien realmente muestra el efecto 3 de que tienen nada más porque el 5 no me gusta pero está bien el efecto de 7 como 3 de que tiene de placa y está bien nos siguen dando otra vez lo mismo hasta que llegamos al nivel 31 que es el último y como ven no podemos pasar de ahí ni siquiera pagando 3 mil dólares así que bien axe devolviendo y para mí mala suerte me excepcionaron con las skins del final está directamente es un truño porque esta arma nunca le queda menos skins y es un arma que nadie usa por favor saquen esta arma porque en serio da asco te mata de dos tiros uno la cabeza y es es muy fea en serio no 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 pega en el juego esta arma pero bueno tenemos el wm que se llevó mi decepción categoría roja obviamente está obviamente la que se vio en el tráiler en primer plano obviamente sabíamos que le iban a meter y que iba a ser importante dentro de la colección me gusta no me gusta no no me gusta por el color menta ese que tiene ese verde menta no me gusta mucho la verdad me gusta el diseño que sean como así como varios stickers pegados haciendo referencia a todos los stickers o la gran mayoría que hay en el juego junto con el logo de cinco años en medio ese ese diseño me gusta pero el color no me termina de convencer como digo a lo mejor en juego se ven en game se ve mejor que aquí en en este en el menú porque eso pasa con muchas skins que a lo mejor aquí en el menú no tienen el brillo que en el juego tienen y obviamente con gráficos altos es una con gráficos medios es otra y con gráficos al bajo es otra skin totalmente diferente entonces pues ya que habrá que probar el pase por ejemplo no había dicho no me he dicho cosa mala pase cuesta siete dólares aproximadamente siete u ocho dólares en méxico ya si te vas a argentina pues con el tema de los impuestos y tal creo que suele subir a mucho más el precio pero aquí al menos en méxico siete con cinco dólares más o menos y eso te cuesta 150 pesos mexicanos y el mexicano y no te quieres hacer la conversión y bueno como todo pase de standoff sin contar el de dos años ya que ese no tenía misiones qué maravilla de pase era ese tenemos misiones obviamente 27 días de misiones cuatro semanas de misiones semanales y bueno lo mismo de todos los días que sacan un pase métete a carrera de armas y mata a 10 enemigos agachados a 10 mil de daño en modo competitivo lo mismo desafío van a hacer esos así que no me voy a detener aquí porque ya estoy un poco hasta los huevos de hacer dimisiones pero bueno vamos a hacer las dos maneras y bueno el tema de menú de nuevas skins y tal ya es todo así es no me gusta mucho estas actualizaciones como tal porque simplemente se centran en sacar skins y sacar una que otra cosa nueva por ejemplo el tema de los grafitis y la nueva colección ya está pero como tal no tenemos nada nuevo en tema de gameplay meta barra no mapa nuevo arma no tenemos nada absolutamente nada de eso gente otra cosa que se me olvidó de recalcar les es el tema de las salas nuevas no sé muy bien cómo funcione todo porque estoy un poco virgen en esa visión pero parece ser una implementación de servers entre comillas dentro del juego porque si vamos a estar a personalizada podemos como crear como que crear una sala pública en la que por ejemplo en mi servidor ahorita está cargando como soy oeste de eeuu no juega ni cristo aquí pues me sale una que hay una persona en una sala en la cual creo que me puedo unir no sé cómo pero creo que se puede entonces tú le vas a crear sala con cualquier modo de juego y tal y pues creas y pues mira por ejemplo mira está dice que hay un francés y me puedo unir a su sala y jugar con gente random entonces está muy bien la verdad así yo puedo crear una sala por ejemplo y que los sub se unan sin necesidad de estarlos agregando y tal entonces bastante bien lo que tenemos son dos nuevos modos obviamente por tiempo limitado en lo que dura este evento que no ya tengo idea cuánto va a durar que bueno a ver por lo que hubiera el pase un mes más o menos supongo que va a durar pero bueno son prácticamente los mismos modos porque es que no hay mucha diferencia simplemente que uno es suelo a muerte por equipos con snipers solamente con w creo o no sé creo que puedes agarrar lo hubo de 40 o no sé y el otro es carrera de armas pero en vez de ser todas las armas del juego simplemente se reduce a la categoría snipers m40 m110 y a wm el nuevo mapa nuevo entre comillas es el zona 5 que es una versión recortada entre comillas del zona 9 pero este mapa como les digo entre comillas nuevo porque ya lo había metido en el evento de zona 9 era el mapa este de que se juega en el modo de las cajitas que tienes que ir por una cajita y llevarla al camión es exactamente el mismo mapa pero remodelado y en el sentido de que bueno ya no es en pleno día sino más un atardecer y pues tiene algunos objetos nuevos para cubrirse ya que está adaptado a un campo de snipers y ya está simplemente es eso obviamente si quieren un vídeo jugándolo con amigos y tal dejen acá abajo los comentarios y yo con gusto lo hago ya que bueno al final puede ser divertido jugar solo snipers y también el carrera de armas quien gane pues obviamente no ya probando todos los snipers y bueno esos son los dos nuevos modos y creo que ya estaría no me ha leído las notas del parche porque no quería spoilearme anteriormente cuando había grabado mi primera vez reaccionando pero gracias por no grabarlo pues bueno creo que eso es absolutamente todo lo nuevo que tiene en apartado de configuración no hay nada nuevo en apartado de armas como les dije no hay nada nuevo simplemente skins y el tema de los grafitis entonces pues bueno yo creo que hasta aquí está dejando este vídeo gente los nuevos modos como les digo si quieren que los pruebe en un vídeo pues dejo con los comentarios y bueno reuniré amigos todos en llamada jugando de ese modo a ver qué tal o incluso con subs en discos perfectamente puede ser así que pues bueno gente a disfrutar esa televisión a hacer misiones como esclavos otra vez y a subir de nivel y pues bueno no queda otra así que bueno gente me despido y hasta la próxima chao